Para ya finalizar, ahora vamos a tener en escenario a los anfitriones, a la agrupación folclórica Guayadeque. La agrupación folclórica Guayadeque germina con la necesidad de no ser un simple colectivo de folclore y cultura de Canarias, sino con el compromiso de una serie de personas que al formarla en los años 70 quisieron aportar su granito de arena al folclore canario. Fue fundada a través del APA del Colegio Público Claudio de la Torre y hoy en día está compuesta por más de 60 personas de distintas edades. Nuestra agrupación ha apostado desde el momento de su formación hasta la actualidad por el rescate y conservación de todas y cada una de nuestras tradiciones. Entre las diversas tareas realizadas destaca la investigación de nuestras raíces carrizaleras a través de la documentación y grabaciones de canciones y bailes transmitidos por nuestros más antiguos vecinos. Con el fin de que estas tradiciones no se pierdan, contamos además con una escuela infantil del folclore. Poseemos un reporterio muy amplio, tanto de nuestra isla, Gran Canaria, como de todas las restantes del archipiélago. Nuestros componentes de baile asisten a cursos de diferentes islas impartidos por monitores especializados para una mayor ampliación en el conocimiento y divulgación de los mismos, al igual que nuestros componentes de la rondalla, quienes asisten a diferentes cursos de reciclaje y mejora. La indumentaria representa la vestimenta usada en Gran Canaria en los siglos XVIII y XIX, destacando en este apartado, además de la indumentaria de gala, la de campesinado. Además, en los últimos años la indumentaria se ha ido ampliando y muchos de nuestros componentes lucen las vestimentas características de otras islas. Contamos con dos trabajos discográficos titulados Caminando por las Islas y Deshojando el pasado en el presente para un futuro. Nuestro colectivo ha participado en muchos y diferentes actos, como en romerías, zonales, festivales internacionales, no sólo dentro de la isla de Gran Canaria, sino en el resto de las islas y en varias zonas de la península, como Huesca, Murcia, Alicante, León y Galicia. En mayo de 2009 presentamos la obra teatral musical de Ultramar, que volvió a representarse en 2011 en la Sala Insular de Teatro de Las Palmas. Asimismo, en 2013 tuvimos el honor en este mismo escenario de ser los pregoneros de estas fiestas, que titulamos Olor a Fiesta, haciendo un pasaje en la historia de este grupo por las mismas. Entre las diferentes aportaciones que esta agrupación realiza al folclore y a la cultura de Canarias, destacamos las diferentes actividades que tenemos anualmente. El Festival Infantil de Mayo, para la fiesta de San Isidro, el Festival de la Agrupación Guayadeque, como el de hoy, el 15 de agosto, las Jornadas Culturales, que se organizan en octubre, y el Belén Viviente de Carrizal en Navidad. Esta noche vamos a interpretar Sorondongo de Fuerteventura, más Surca del Carrizal, más Palomas y tú, Tajaraste Gomero e Isa de Fuerteventura. Los dejo con la agrupación folclórica Guayadeque. En el bebé que la quiero ver, brindar y saltar por el aire, que es que sé, solo un rongo de fray. En la zona sola bailar, porque a esa niña le gusta el pandal. Busque con patria, busque con patria Porque a esta niña le gusta la calle Deje la sola, sola bailar Porque a esta niña le gusta el fandán Y salga usted, y salga usted Y salga usted que la quiero ver Vincar y saltar por el aire Este ser, Sorondongo del Rai El Sorondongo del Rai Lo manda el rey que lo baile Y salga usted, Sorondongo del Rai Y salga usted, Sorondongo del Rai Y salga usted, Sorondongo del Rai Amor mío, amor ajeno Amor de mi voluntad ¿Quién en tu cielo no vive? ¿Quién en tu pello no está? Dígame, Nene, dígame lo ya Si no te guigas, el antitar Eres corazón de bronce Eres piedra de matiz Eres puñal de mi pecho, eres todo mi vivir Dime quién eres, dímelo ya Si no te quita el antipas ¿Dónde estoy? Te estoy mirando Y tú, ¿dónde estás? Me miras Tus ojos me están matando Encarnada es la abertura Dime quién eres, dímelo ya Si no te quita el antipas Si por capricho me dejas Cariño de mi cariño Dios quiera que tú no llores Por mi querer como un niño Dime quién eres, dímelo ya Si no te quita el antipas Dime quién eres, dímelo ya Si no te quita el antipas Allá, abajo en el sur De gran canaria Dime quién eres, dímelo ya Dime quién eres, dímelo ya Dime quién eres, dímelo ya Y entre la arena rubia, de más palomas Me aguanta el agua y el beso del mar El beso chiquilla que tú me has de dar Que tú me has de dar, que tú me has de dar Y allá en la paloma yo te debes dar Ay, pírate al mar, ay, pírate al mar Y coge los peces si sabes nadar Yo te debes querer, yo te debes dar Entre el mar verás, ay, chiquilla hermosa Bonita, golosa, canaria mujer Allá abajo en el sur De gran canaria Dormida bajo el sur Hay una playa El sol y las arenas El cielo azul Y tú, la gloria de mi tierra Y tú, la gloria de mi tierra Más palomas Y tú, la gloria de mi tierra Y tú, la gloria de mi tierra ¿Cómo te lo ofreces si sabes nadar? Yo te de querer, yo te de besar Entre el par verás Ay, chiquilla hermosa Bonita, golosa Canaria mujer Allá, abajo en el sur De la canaria Quítate de alante Arure Que quiero ver a ti pudés Quítate de alante Arure Que quiero ver a ti pudés Hice una raya en la arena Por ver la mar donde llega Hice una raya en la arena Por ver la mar donde llega Comerá leche con gocio Del garañón de la cabra Conerá leche con gocio Del arañón de la cabra Soy de chipude, traigo mi jerga Si tengo frío, me abrigo en ella Soy de chipude, traigo mi jerga Si tengo frío, me abrigo en ella Quítate de alante Arure Quítate de alante Arure Que quiero ver a ti pudés Quítate de alante Arure Quítate de alante Arure Viste una raya en la arena ¿Por ver la mar donde llega? Gomerá leche con gofio del garañón de la cabra Gomerá leche con gofio del garañón de la cabra Soy de Chipú, de traigo mi jerga Si tengo frío me abrigo en ella Soy de Chipú, de traigo mi jerga Si tengo frío me abrigo en ella Soy de Chipú, de traigo mi jerga Con el palo la escoba, aprendiendo a bailar Aprendiendo a bailar, aprendiendo a bailar Al llenar de la vida, una montaña verás Música Con la guitarra y el simple Se divierte el macorero Con la guitarra y el simple Se divierte el macorero Comiendo gofu y pejines Al pasto de los camellos Al pasto de los camellos Al pasto de los camellos Se divierte el macorero Cada cual canta una isla Y la antona a su manera Cada cual canta una isla Y la antona a su manera Esta isla que yo canto Es la isla majorera Es la isla majorera Y la antona a mi manera María, María la de Yohí Préstame la ratonera María la de Yohí Préstame la ratonera Los ratones en la era Se come el perejil Se come el perejil María la de Yohí Mi madre que no te quiere Yo que estoy loca por ti Mi madre que no te quiere Yo que estoy loca por ti Ni puedo dejar que sufra Ni puedo verte sufrir Ni puedo verte sufrir Yo que estoy loca por ti Dame la mañana Catalina Dame la mañana de café Dame la mañana Catalina Dame la mañana de café Dame la mañana de café Tomamos café Aunque me des un millón, no digo qué fue, no digo qué fue En una casa de campo tomamos café, tomamos café Aunque me des un millón, no digo qué fue, no digo qué fue El dulce aroma del bresón Que entre la bruma florece El dulce aroma del bresón Que entre la bruma florece Se enreda como el zarzán Cuando en el monte aparece Cuando en el monte aparece Que entre la bruma florece Abre la puerta, lona que vengo, solo que vengo herido Soy capitán de un buque de Guadalupe que se ha perdido Soy capitán de un buque de Guadalupe que se ha perdido Señores, soy de la llosa Señores, soy de la llosa Donde mi abuela De mi abuela De mi abuela De mi abuela Y mi abuela hacía el queso, donde mi abuelo tenía vaca, y mi abuela hacía el queso. De la humaza del vino, de la aceituna en aceite, y de mi corazón sale, ay, cariño para quererte. Anda diciendo la gente, que no queremos los dos, Niegalo tu vida mía, que también lo niego yo. Lindo timple de mi tierra, mi camellito sonoro, lindo timple de mi tierra. Mi camellito sonoro, ven conmigo a la parranda. Y nunca me dejes solo, ven conmigo a la parranda. Y nunca me dejes solo. Dime niña bonita, si esta copita tiene valor, yo te lo digo inocente, porque oigo a la gente la misma canción. Dime niña bonita, si esta copita tiene valor, yo te lo digo inocente, porque oigo a la gente la misma canción. Dime niña bonita, si esta copita tiene valor, yo te lo digo inocente, porque oigo a la gente la misma canción. Dime niña bonita, si esta copita tiene valor, yo te lo digo inocente, porque oigo a la gente la misma canción. Dime niña bonita, si esta copita tiene valor, yo te lo digo inocente, porque oigo a la gente la misma canción. Dime niña bonita, si esta copita tiene valor, yo te lo digo inocente, porque oigo a la gente la misma canción.